La siembra, producción y comercialización de cacao es toda una tradición en tierras chucureñas. Por tal razón visitamos la finca El Ramal en San Vicente de Chucurí para conocer cómo mujeres cacao cultoras le apuestan a la producción de chocolate orgánico. El día de hoy les quiero contar cómo podemos obtener o de dónde obtenemos una deliciosa taza de chocolate como es el chocolate El Samán. Para garantizar un chocolate amargo e intenso, el fruto debe tener entre 5 y 6 meses de maduración para luego realizar la recolección del grano y posteriormente su fermentación. Seguidamente lo llevamos a los cajones de fermentación, que son cajones de madera preferiblemente. En ellos el cacao dura en reposo 48 horas. Finalizado el proceso de fermentación, pasamos al secado del cacao en la elba, el cual se realiza en entablado por un periodo de 3 días a buen sol. El primer día se le da seque por una hora, se cierra nuevamente. El segundo día se le da seque por dos horas, igual se cierra. Y ya el tercer día sí se le da el seque como debe ser. Diana y Marta son las encargadas de la molienda del cacao en la finca El Ramal. Ellas junto con Maver están comprometidas en sacar su negocio adelante y hacer del chocolate El Samán un producto de mayor calidad. Desde el año 2018 estas mujeres se capacitaron en la producción de derivados del cacao, como es el chocolate, en el marco del programa de usos y usuarios del río Sogamoso, que en la actualidad opera Fundapain. Se dedican a la transformación del cacao especialmente en el chocolate. El chocolate de mesa en diferentes variedades de manera artesanal y lo han ido comercializando en el voz a voz, acá en el municipio de San Vicente. Nos disponemos a hacer lo que es el moldeado. Por ser de forma artesanal lo hacemos así, en bolita. Tratamos de que quede lo mejor formado posible. Se van colocando en unas bandejas. Esas bandejas van a un refrigerado aproximado de 20 minutos y quedan ya listas para entonces poder hacer esto empacadas. En la actualidad, chocolate El Samán se comercializa en San Vicente de Chucurí, pero el sueño de estas mujeres chucureñas es llegar a mercados nacionales e internacionales. Nuestra meta como tal es poderlo, ojalá, comercializar, si fuese posible, por todo Colombia.